...armando la temporada para que los Rolling Stones no le jodan a. Va mal, acá hay que fumarse también, ¿eh? No, está bien. Yo quería preguntarle a Quique cómo reaccionó la gente ante la irrupción de Coco en la sala y después cuando apareció en el calzoncillo y vio esa imagen. Está claro yo cuando le dije a la gente que baje el volumen, que le cuente cómo le ha ido. O sea, está claro. Y bueno, pero creo que se va a preguntar a mi gente. Por supuesto, pues. Y bueno, cómo está bajando nosotros el sonido. De todas formas, creo que esto no tiene más, hermano, ya la cuota máxima. Nosotros en calzoncillo no vamos a aparecer. No tienen huevos para aparecer, yo no tengo dudas. Pero nosotros que andamos atrás, o sea, tampoco. No, está bien. A mí, Quique de huevos. Vamos, te veía mucho, te digo, ¿no? ¡Oh, no, no! Te digo que no se veía mucho. Habrá, habrá, habrá mirado para darte cuenta, negro. Habrá mirado para darte cuenta. Nunca me pasó un tipo de... Pero me puede seguir mirando a los ojos. ¿Habrá mirado para darte cuenta? O sea, vos vas a la marcha. ¿De qué lado vas de la marcha que vas a seguir? Del lado de los heterosexuales, no tenga dudas, papá. No tenga dudas. En eso, bueno, está bien. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es... O la cortamos o no la cortamos. Si la cortamos, a mí, con que me den la remera. Porque de verdad, Jorge sabe lo que estoy hablando. Vos capaz que no lo entendés. De verdad, es una boludez, pero un símbolo, digamos. Esto de que a mí me llaman de parque, a mí te digo, mis amigos, mis amigos y de barrio. Bueno, que te devuelvan la remera, que te devuelvan la remera. Yo sé que para mucho puede sonar una cosa medio girada. Pero de verdad, si ustedes me devuelven mi remera, ya está. Viste, cerramos bien la puerta, tratemos de pasar febrero de la mejor manera posible. Ahí está. Aquí que devuelvan la remera. Está perfecto lo que tiene. Yo le pregunto a los chicos, la remera la tiene el negro, de Izaguirre. Ese callado, ese taimado y tranquilo. Ese callado y guarda. Sí. La tiene el negro Rubén, yo le digo. Pero hagamos una cosa. Hoy tienen función, chicos. Tampoco te la regas. Que nos llamen como bus, trofeo, le hemos choreado la bandera, chacarita. No, bueno, pero bueno. Perdón, chicos, hoy tienen función los dos. La bandera. ¿Hoy tienen función? Sí. Sí. ¿Los dos? Sí. Bueno, hoy es un buen momento. Entraguen la remera y terminen con esto. A mí me duele que estén peleando, la verdad, dos tipos que yo nunca me imaginé que se iban a pelear. Ahí tendría que estar dos BD peleándose, ¿no? Dos tipos como ustedes, chicos. No, ni no, ni no. Quique, reflexionar. No, yo no. No quiero pelearnos con él. Y a mí me pasa lo mismo tampoco, no tengo ningún interés. No, además que en prensa necesitan, perdón, le va muy bien a los dos, la verdad lo digo. No necesitan prensa. Acá hay otras cosas profundas, Quique, que... Nosotros estamos tranquilos, que estoy feliz acá. No, bueno, pero devolvéle la remera, que me parece lo mejor, y ya te dijo Coco. Bueno, yo... Mejor, entregan la remera y se dan un pico. Claro. No, no, no. Si es el quilombo, la remera, queda tranquilo que se la vamos a devolver. Bueno, Dani, te pido por favor que vos... Para, 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 y va a ver cómo que quiere decir. Te la ponemos nosotros. Oh, te está mojando la piel. No veo, te la ponemos nosotros. Igualmente Coco arrancó con la provocación. Perdón, Coco, vos sabés que yo te adoro, pero poniéndole aguante los tucutucu en el escenario de los nocheros me parece que es una provocación. No, pero encima los tucu, los tucu han sido padrinos nuestros de toda la vida. Sí, me los conocen a los tucu, ustedes, chicos. Por favor. ¿Qué te crees vos que sos? Los tucu son próceres del folclor. Pero qué sos, no es eso, o sea, vos quizás, y ahora sabes, los contores también. Los tucutucu eso era, que yo quise comprar el nombre de los tucutucu y salí yo de gira, nunca me pidieron por favor. Pero... Hagamos una cosa. A mí me duele la remera, yo puse los tucutucu para poner un chiste, la verdad que puse los tucutucu, hablando en serio, puse los tucutucu para poner una cosa, porque yo también podría haber puesto una cosa ofensiva de verdad, alguna girada, y yo puse los tucutucu pensando que esto... Es más emblemático. Sí, era como un chiste, viste, no pensé que... No quiero poner cizaña en todo esto, imagínate que no es mi intención. No, 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 que va a poner cizaña vos. Pero hace un rato, antes de que vos llegara, Joko dijo que ustedes aputazaban el folclore. ¡No! No, él tenía que haber dicho eso. Él debe saber de aputazados. ¡No! Sí, me dedico a eso, me dedico a eso, yo. Se dedico. La verdad que en el folclore no se ve. Sí, no es, tampoco es muy bien. Tampoco es muy bien. En el folclore no se ve. Dijo, los tequis, o sea, cargando los tequis. Si los tequis me acaban de mandar un mensajito, por suerte tengo algún amigo. ¿Sabes qué quiere decir los tequis, que ya es un nombre recontraputazado? ¿Sabes qué quiere decir? ¿Qué? Eh... chiquitito, chiquito. Desmentímelo. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Es verdad? Los tequis, envía el nombre que se pusieron. El nombre es chiquitos. ¡No, no! Tienes razón. Muchachos, hagamos... Quique, hagamos una... Quique y coco. Qué lindo, qué lindo para un programa de televisión. Quique y coco. A ver si... Y vos, Ambrosino o Guati, hagan de Prenda de Paz la devolución de la remera. Por favor. Y terminen con esto. Devuélanle los trapos. Devuélanle los trapos, muchachos. Queremos ver a Nochero bien y a Coco bien. A mí me duele esto, la verdad, me duele. Además lo necesito para la marcha del Orgullo Heterosexual el 8 de abril. Chico, por favor. A los dos le digo. Listo. Yo le... No por la marcha. No, está bien, pero devuelvele los trapos. Coco, Coco... Les devuelo la remera. Dale, vamos a hacer una cosa. Sí, hermano. Vamos a ver si hoy le devuelven la remera y ponemos puntos. No, no, no.